Muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Javier Hernán Cornejo Alméstar, candidato a decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad me presento ante ustedes a fin de poder exponerles de manera breve y sucinta nuestro plan de gobierno para poderlo ejecutar entre los años 22 y 24. Venimos a esta contienda electoral con experiencia y la labor cumplida no solamente en el campo privado, sino también en el campo público. El que les habla ha tenido la oportunidad de tener vivencia en el Colegio de Ingenieros del Perú al haber sido presidente del capítulo de Ingeniería Civil entre los años 2015 y 2018. La labor cumplida en el capítulo me da la confianza y la experiencia necesaria para poder emprender esta tarea de conducir el Consejo Departamental de Lima de nuestro Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Nuestro plan de gobierno se basa fundamentalmente en cuatro ejes fundamentales y principales, que los paso a detallar y explicar de manera breve. Aspiramos a que nuestro Colegio de Ingenieros del Perú sea un consejo democrático con un gobierno digital. Aspiramos a que nuestro colegio profesional tenga la modernidad del caso. Hoy en día, el día 21 del presente mes, asistiremos a una contienda electoral en donde todavía tenemos que ejercer nuestro voto democrático de manera presencial. Nuestro gobierno en el Consejo Departamental de Lima hará de que el próximo contienda electoral sea de manera electrónica. Asimismo, dentro del gobierno digital que planteamos, estamos en la capacidad de decir que implementaremos un gobierno transparente de tal manera que las cuentas del Consejo Departamental se conozcan de manera instantánea. Nosotros nos proponemos a través del gobierno digital a efectuar las consultas democráticamente a todos los colegiados. Que todos los colegiados, a través de una cuenta y una clave, puedan acceder de manera democrática a las consultas que efectuaremos para llevar a cabo nuestro gobierno democrático dentro del Consejo Departamental de Lima. No solamente aspiramos a esto, aspiramos a que, como les dije, las cuentas del Consejo Departamental, sus gastos, sus inversiones, sean debidamente conocidas por los miembros del Colegio de Ingenieros de Perú. De manera tal que, día a día, estemos reportando de manera eficiente los gastos que se ejecutan en el Consejo Departamental de Lima. Aspiramos a que, a partir del 1 de enero, todos los certificados de habilidad sean entregados de manera digital, con un código QR, de tal manera que tenga la autenticidad del caso. No más certificados, no más certificados de habilidad escaneados. Necesitamos un mecanismo moderno para poder servir a nuestros colegiados. Tenemos el equipo profesional, el cual me está acompañando de tal manera de poder implementar estas tareas de manera inmediata. Nuestro segundo eje de trabajo es que aspiramos a que el Colegio de Ingenieros de Perú esté comprometido con la solución a los grandes problemas del país. Nosotros, como Consejo Departamental de Lima, aspiramos a colaborar de manera eficiente con la solución a los problemas que afronta Lima Metropolitana, por ejemplo. En el campo del transporte, en el campo del abastecimiento de agua, de alcantarillado, en las propuestas de seguridad ciudadana, en las propuestas de alimentación y en otros ejes fundamentales en los cuales el Colegio de Ingenieros de Perú tiene mucha preponderancia. En el campo de la salud también será nuestro aporte. Hemos pasado y estamos pasando una pandemia y el Colegio de Ingenieros no puede ser, abstraerse de este gran problema si no tenemos que plantear soluciones a las demandas que hace el sector salud y que los ingenieros tenemos propuestas claras y contundentes. No solamente en el campo del oxígeno, sino en otros campos de infraestructura hospitalaria. El Colegio de Ingenieros tiene que pronunciarse ante estos grandes problemas que existen no solamente en la región Lima, sino en el país. Por eso es que debemos trabajar y vamos a trabajar de manera multidisciplinaria, de tal manera que en todas las especialidades podamos tener una propuesta clara de cara al país. Otro de los ejes fundamentales es en el campo directo con el colegiado. El colegiado se queja y de manera cierta, ¿qué me da el Colegio de Ingenieros de Perú? ¿Qué hace el Colegio de Ingenieros de Perú por mí, por mi persona? Bueno, nosotros, como parte de nuestro trabajo, proponemos y haremos efectivo beneficios a favor del colegiado. Estos beneficios se sustentan en varios ejes. Por ejemplo, en el campo de la salud, aspiramos a hacer convenios efectivos con empresas prestadoras de servicios de salud, de tal manera que nuestros colegiados puedan tener una atención inmediata y efectiva en el campo de la salud. En el campo educativo, aspiramos y vamos a implementar cursos de capacitación a todos los colegiados. Así mismo, efectuaremos los convenios específicos con universidades para que nuestros colegiados puedan acceder a capacitaciones como segunda especialización, maestrías. El colegio lo puede hacer. Somos 90.000 ingenieros en Lima y esa fuerza de esos 90.000 ingenieros nos da la capacidad de poder enfrentar este tipo de convenios. En el campo de la vivienda, también aspiramos y vamos a hacer efectivo programas que permitan a los colegiados acceder a viviendas, sobre todo los jóvenes ingenieros. De manera corporativa, organizaremos a nuestros ingenieros de tal manera que podamos lograr a una economía de escala, mejores precios y mejores tasas de interés para nuestros colegiados en el campo de la vivienda. Cuando ayudaremos a los emprendimientos de los colegiados, daremos servicios de asesoría legal, daremos servicios de asesoría contable, de tal manera que el colegiado no se sienta abandonado. Nuestro colegio de ingenieros tiene que pensar en los colegiados. Y esa es nuestra propuesta de nosotros. Nosotros nos comprometemos a trabajar decididamente en nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Que no sea el colegio un apéndice de nuestras actividades. Será la principal actividad que desarrollaremos a partir del 1 de enero del año 2022. Nosotros sí nos vamos a dedicar al Colegio de Ingenieros del Perú. Nos vamos a poner adelante de las necesidades de nuestros ingenieros. Y para ello, los convocamos a todos ustedes para que puedan sumarse a nuestra propuesta. Y un último de los ejes que resume nuestra propuesta es que queremos un Colegio de Ingenieros del Perú solidario. No solamente con los colegiados, con nuestra organización, sino con la sociedad en la cual vivimos. Los colegiados los organizaremos de tal manera que puedan todas sus inquietudes desarrollar a través de las comisiones, a través de toda la organización que tiene el Colegio de Ingenieros del Perú. El Colegio de Ingenieros del Perú es de todos los colegiados, no solamente de los directivos. Y eso es lo que vamos a implementar a partir del 1 de enero del año 2022. Estimados amigos, este 21 espero contar con el apoyo de todos ustedes, marcando el número 7. Tenemos un equipo de trabajo que me acompaña realmente de primera, profesionales de diversas especialidades y con mucha experiencia. Nuestras propuestas están en el portal del Comité Electoral y las pueden acceder. Así mismo, los invito a sumarse a esta causa y prometemos, como les digo, de poner al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, al servicio del colegiado. Bueno, nosotros vamos a dedicarnos al Colegio de Ingenieros del Perú de manera transparente, de manera decidida y vamos a aportar el mejor de los conocimientos que tenemos y que hemos adquirido en estos años de ejercicio profesional. Estimado colega, espero su apoyo. Este 21 de noviembre marca el número 7. Muchísimas gracias. 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 Gracias.